Para progresar en la disciplina de freestyle necesitamos entrenar en las mejores condiciones de viento, agua plana y ser repetitivo con las maniobras. Esta es la parte más dura, ya que la evolución es lenta y no se aprecia al momento. Con constancia, muchas horas en el agua y duras caídas, al final ves la progresión en tus trucos. Salir de tu zona de confort tiene que ser parte de tu rutina, para convertirte cada día en la mejor versión de ti mismo. Salir de tu zona de confort Salir de tu zona de confort tiene que ser parte de tu zona de confort, Salir de tu zona de confort tiene que ser parte de tu zona de confort, Salir de tu zona de confort tiene que ser parte de tu zona de confort, Mucha tr soberano, mucha emoción, muchos sentimientos, constancia, trabajo, pero diversión a la vez. Y es hora de ir a casa y estar atentos para que la serie deен vitrita continuara.